¿Qué tal si te digo, te extraño y prometo no hacerte más daño? ¿Qué tal si tú sintieras lo mismo y me sacas de este abismo? ¿Y si me besarás otra vez sobre mi almohada y no sorprendieras sin querer? Esta madrugada, ¿qué tal si olvidamos el dolor? Volvámoslo a intentar, yo sé que hubo tanto, tanto amor Volvámoslo a intentar, ¿qué tal si dejarlo fue un error? Y hay otra oportunidad de amarnos más Sin ti siento que me derrumbo Que voy caminando sin rumbo ¿Qué tal si tú encuentras el camino y te trae aquí conmigo? Y si hoy me dejara acariciar, ¿qué atrevería? Yo sé que mi piel es para ti, pura adrenalina ¿Qué tal si olvidamos el dolor? Volvámoslo a intentar, yo sé que hubo tanto, tanto amor Volvámoslo a intentar, ¿qué tal si dejarlo fue un error? Y hay otra oportunidad de amarnos más Sueño a tu amor, en mi interior Y es tan hermoso, fue tan hermoso amor Me retiré, lo sabes bien, tú me conoces bien ¿Qué tal si te digo, te extraño y prometo no hacerte más daño? ¿Qué tal si olvidamos el dolor? Volvámoslo a intentar, yo sé que hubo tanto, tanto amor Volvámoslo a intentar, ¿qué tal si dejarlo fue un error? Y hay otra oportunidad de amarnos más Que hay otra oportunidad de amarnos más ¿Qué tal si olvidamos el dolor? Volvámoslo a intentar, yo sé que hubo tanto, tanto amor Volvámoslo a intentar, ¿qué tal si dejarlo fue un error? Y hay otra oportunidad de amarnos más ¿Qué tal si te digo, te extraño?